Hola, buenos días, os vamos a presentar nuestro proyecto. Somos los naturalistas y esperemos que os guste. Decir que me ha parecido fantástica la exposición que han hecho estos chicos, que han aprendido un montón, ahora es cuando lo veo, una vez que lo han llevado a la práctica. Creo que es una muy buena manera de hacerles comprender cómo funciona el mundo. Pues ya lo han visto, objetivo cumplido, más que contentos quedaron padres y profesores con la exposición de todos los trabajos de investigación realizados como proyecto fin de etapa. Nuestra exposición es un proyecto indagador incluido en el tema transdisciplinar, cómo funciona el mundo y más en concreto la unidad que hemos denominado Apagar las luces. Para los chicos este día es muy especial, pues presentan su exposición final PEP, un trabajo en equipo donde dejan marcados sus atributos, como ser indagadores, audaces o reflexivos. Si nosotros quitamos la bombilla, puedes ver que no funciona. ¿El por qué? Porque este cable que ves aquí está conectado con el motor. Si tú desconectas lo que le da electricidad a la bombilla, no funciona. Si lo volvemos a conectar, sí funciona. Y habilidades que poco a poco han ido adquiriendo a lo largo de todo el programa PEP, como de comunicación a la hora de expresarse o sociales al haber tenido que trabajar en grupo y cooperar entre ellos. Vamos a presentar un filtro, un huerto y un insecticida que he hecho por nosotros. Con esto queremos llegar a que, gracias a recursos naturales o a cosas que hacíamos antiguamente, pues vamos a intentar mejorar el mundo. Los chicos han iniciado su proyecto con la propuesta de una idea central y eligiendo ellos mismos su idea de indagación. Se han ido trabajando y dando forma a lo que ahora estamos viendo. Un proyecto que ha sido preparado a conciencia y con mucha ilusión desde hace meses, por lo que hablamos de una dedicación y esfuerzo especial por su parte. ¡Gracias!